En clase, los mejores alumnos tenían derecho al cilicio. Yo no sé cómo le decimos esto en castellano. Toibuy, toibuy, toibuy. Toibuy, toibuy, toibuy. Arrabal, que es un personaje que tiene ese punto de aparente provocación. Es cierto que yo me considero como un heredero de Cervantes. Esclavo en una cárcel. Y en el resto del mundo, era una personalidad del mundo del teatro. No, no, te dejaré morir esclavo. Es un documental que intenta ser también dentro de la serie de imprescindibles y dentro de tal. Apresionarse al mundo de Arrabal, pero intenta, nos movemos en unos mundos absolutamente narrativos. A las seis de la mañana, cojo un taxi. Es un puertorriqueño, me dice, ¿a dónde va usted? Voy al teatro. Que tú lees algo de él, o tú lees algo de él, o ves en una película, aparentemente ves unas burradas, pero esas burradas todas están por una cierta, su lógica. Una lógica matemática, medida, etc. Nos sentamos en el suelo, el chofer enfrente de mí, y empieza la fiesta, la fiesta formidable. No, 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 no sabes qué te está contando, te está contando, te está contando, se corta el otro camino, no sé qué, está igual, te lleva a otro camino, no sé qué, se ve en otro forma. Pero todo eso es una narración surrealista de lo que está sucediendo, pero es narrativo, o sea, es una narración surrealista. No puedes ser surrealista del todo, porque entonces no te enteras del documental. Tienes que intentar contar algo, ¿no? Entonces tienes que intentar ser narrativo. En sentido clásico, no digo que el surrealismo no sea narrativo, pero además que ese surrealismo esté todo el rato, ¿no? Entonces, desde ese, o sea, eso es lo que para mí más dificultad o más originalidad tiene este documental. Evidentemente es el Big Bang. Esa historia un poco obsesiva de Arrabal, del padre, que efectivamente es una historia que es una especie de simulacro. La fabulación que él hizo cuando leyeron la película, se ve a un señor con pipa con un chico que debe tener 10 o 11 años. Bueno, su recuerdo infantil es de un crío de, pues, de su pisaño. Eso él lo recreó en su película, de Viva la muerte, que está basada en un texto precioso, si alguna de las leyes, que es Val Babilonia. Que luego le puse en Viva la muerte también, porque la película se había puesto en Viva la muerte. Para mí ese, la carta a Franco, que es una carta muy emotiva, está muy relacionada con esta historia, la carta a la madre, son textos preciosos. Hay otros textos muy bonitos, pero esos son textos preciosos. Que España no me ha querido nunca decir nada. Lo que ocurre con él es el desconocimiento un poco que tenemos, ¿no? Es uno de los autores más representados mundialmente, ¿no? Pero en España, que hemos intentado explicar aquí, pues, un recorrido muy pequeño, ¿no? En un documental es un poco difícil, porque los documentales, en general, el tiempo de producción, desde que empiezas algo hasta que lo acabas, es bastante largo. Lo cual no significa que puedas rodar, por ejemplo, todos los días. Tardamos como seis meses, pero a ver, seis meses en que lo piensas, lo preparas, tienes que rodar, tienes que montar, tienes que hacer el sonido. Siempre estás en función del entrevistado, de cuándo él tiene tiempo. A pesar de todo... Si te rodaje, por ejemplo, tres días. París es muy complicado, por ejemplo, en las entrevistas a Jorge Labelli, pues, nos dijo, mi casa está en obras. Pues, quedamos en un sitio, por favor, no vais a dejar de ver en Notre-Dame y tal. Hay un tráfico tremendo. Coincidió con la manifestación, que algo que sería seguramente 20 minutos, tardamos una hora y media en llegar. Para volver al sitio donde vive Arrabal, ya no pudimos grabar ese día. O sea, que tres días, en realidad, no sacas un gran material. He hecho una obra digna de ti. Quiero contar un cotidiano técnico. Para poder contar la historia esta surrealista, que a la vez no sé qué tal cual, se va desarrollando, claro, la entrevista de él está muy fraccionada. 1.200 cortes de sonido tiene la entrevista de Arrabal. O sea, en ningún caso manipula lo que él dice. O sea, estás contando exactamente lo que él dice. Lo único que, como lo quieres poner en no sé dónde, y tienes que acortar, por eso haces todo ese tipo de cortes. Otro, un teatro diferente. La música no se os ha gustado, a mí me parece algo con antes, el de Juan Bardem. Juan, la verdad, es que tiene un sentido de la narración en la música, ¿no? Que para un músico también es complicado, ¿no? No irse a su terreno y estar, sin embargo, siempre pensando, ¿no? En la obra, en el cocierto y en la narración. Es un contador con música. Si tienen unidad, las cosas funcionan. Y la unidad es rigor, y el rigor es un criterio. O sea, que hay un criterio. No puede haber 28 criterios. Y lo tiene que marcar el tío que lo marca desde el principio, que sea el director. Y yo discuto a muerte con el director, pero no discuto lo que a mí me parecería de no sé qué. Yo discuto ese criterio que me han marcado. Es decir, le discuto su propio punto de vista, por decirlo de alguna forma. Aunque suene un poco marciano, el mayor efecto que existe es el corte. O sea, tienes un plano y luego otro plano que es el otro punto de vista. Eso no lo puede hacer el ojo. Tendrías que hacer así. O sea, podrías hacer un fundido alegre, ¿no? Pero el corte, o sea, yo estoy viendo a un tío de Jacky y de repente te veo el perfil en el siguiente plano. Eso es magia, ¿no? Veníamos al café, a este café. Él quiso contar las cosas y nos sorprendió, o sea, nos adelantó por todos los lados porque de repente no estaba preparado nada. Entonces, pues hubo que hacer toda la puesta en escena de una manera rápida, improvisada, en un sitio que estaba con gente, que afortunadamente dejaron un espacio vacío. Él dice, enseñar a Bretón, enseñar a un gallo, ¿no? Y éramos muy puntuales a pesar de que Bretón pasa por ahí, de repente ve el gallo, lo pone en la mesa, pero tú no sabes por qué. El cámara, evidentemente, no ha cogido totalmente el encuadre con él por el gallo porque realmente le ha pillado. ¿Qué relación tienes tú con el cámara? Porque a veces, ¿no? Cuando estás montando, quitando, a lo mejor dices, ¿por qué no le has sacado esto? En el documental hay un plano que a mí me fascina, que es... Que te agota todo para ti. Surrealista. Hombre, ¿cómo está? Me parecía muy gracioso en ese momento cuando estuve haciendo una entrevista, que suena para encuentros con las letras, donde está definiendo su teatro y de repente aparece uno. Sí, ese es buenísimo. Y él dice, está hablando de un teatro surrealista y dice, no, no, no es surrealista, mi teatro es de Ciudad Rodrigo, ¿no? Es un teatro de Ciudad Rodrigo. Que está bueno el queso, ¿no? Francia no era similar ni a Picasso, ni a Dalí, ni a Ignacio de Loyola, ni a mí, nunca me quería vivir. Pero siempre me ha tratado como si fuera un tomado. Él vino a París en diciembre, en el mes de diciembre, y se ha quedado hasta ahora. Su mujer a mí me parece absolutamente increíble. Es una señora que ha sido catedrática de la Sorpona, que como veis, yo creo que habla mejor que él en castellano. O sea, eso era como la Inquisición. Es más, mucha gente cuando dice, ah, pero estaba casado y tal, no sé por qué, a la gente le choca muchísimo, ¿no? Lo conoce en el 55, o sea, en el 55. Y yo creo que, bueno, para él, que al fin y al cabo, como él dice, ha fabulado con el padre, pero al final siempre se ha movido en un mundo femenino. Y al final se buscó un apoyo femenino, lograr esa complicidad con alguien, con esas peculiaridades y tales. Y ella además también me decía, ay, no parezco. No, yo creo que lo que se percibe es que pones una distancia, con sentido del humor, cosas como el miedo que debieron pasar cuando le detuvieron y todo esto, ¿no? Bueno, luego se sonríe, lo cuenta como desde fuera, ¿no? Tiene esa capacidad de distanciarse. Estábamos en la monta del Mar Menor y en plena noche surgieron unos policías con pistolas. Y una cosa que estaba muy preocupada Liz, decía, claro, es que yo, como no soy latina, pues me ha gustado mucho, pero no sé si lo he manifestado. Como todo latina, si es así, y ella decía, como yo soy francesa, pues claro, a lo mejor no, no he mostrado el suficiente entusiasmo. ¿Qué valoración le han dicho ellos del reportaje? Claro, es que se le ve muy a gusto en la entrevista. Cuando lo vieron en la prevención salió muy contenta. ¿No le gustó? ¿Se emocionó? No, pero le gustó mucho a ella. Cuando yo acabé, dijo a Río que es el mejor trabajo que han hecho sobre toda la obra de Fernando. Yo de hecho lo tenía con dos amigos que querían hacerse una foto con él y se dejó. Y eso no lo grandes, ¿eh? Y eso no lo cortes, ¿eh? Y eso no lo cortes, ¿eh? Y eso no lo cortes, ¿eh? Y eso no lo cortes. Y eso no lo cortes.